Hola, hace poco hice un video hablando sobre Waterfox, sobre cómo se aumentó la privacidad eliminando la recolección de datos por parte de Mozilla, pero en este caso debemos remontarnos en la historia del propio Waterfox. Cuando este navegador fue vendido a System One en 2019 hubo disconformidad por parte de la comunidad de usuarios, ya que System One podía usar Waterfox para beneficiarse de su mercado, la publicidad. Muchos han dejado Waterfox por ese motivo, por lo que para 2021 se lanzaría una nueva derivación de Mozilla Firefox. En sus inicios LibreWolf estuvo únicamente para GNU Linux, pero posteriori pasó a estar disponible para Windows y para Mac. Sin embargo, LibreWolf es muy diferente a Waterfox en varios sentidos como el enfoque, y se está promocionando a este navegador como una alternativa a Chrome, cuando en realidad este navegador fue diseñado para funcionar como un navegador secundario, a lo que me voy a remitir más adelante. Voy a hacer algo distinto en este video, en lugar de explicarte si este navegador vale la pena, voy a desmentirlo como una alternativa a Chrome más no como una alternativa a Firefox. Pero bueno, existen dos formas de instalar LibreWolf de forma oficial, a través de la página principal y a través de la Microsoft Store. La página principal se muestra simple, indicando las ventajas de LibreWolf, además de sus desarrolladores y contribuidores. Incluye enlaces hacia el soporte del navegador, su código fuente y la documentación. Tras el botón de instalación, se muestran los sistemas operativos para elegir. Una vez elegido Windows como en este caso, por fin aparece el botón de descarga. El instalador pesa 125 MB, además de no estar verificado por Windows Defender. Tras dar doble clic en él, Defender nos aleitará de que puede ser peligroso, y por ende ocultará el permiso de ejecución a menos de que se dé clic en más información. Estos problemas se pueden evitar descargando desde la Microsoft Store, pero continuando, el asistente de instalación es muy diferente al de Firefox. Solo consiste en elegir la carpeta de instalación del programa y en dar siguiente. Luego de eso, ya no hará más. No abrirá el programa automáticamente ni agregará accesos directos. Lo mismo aplica para la versión de la Microsoft Store. Tampoco nos dará la bienvenida al abrir por primera vez. Sin mencionar que no se actualiza automáticamente, por lo que este proceso se tiene que hacer una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez con cada actualización. Una actualización manual después, puedo notar que LibreWolf consume 150 MB de RAM en Google, siendo optimizado, además de consumir todavía menos, desactivando muy pocas funciones. Pero, y como podrán verlo venir, los servicios de Google siguen siendo el talón de Aquiles de este navegador basado en Gecko, en cuanto al rendimiento se refiere. Y se podría decir que su velocidad de arranque es buena, pero siempre abrirá la ventana sin maximizar, o sea que no recuerda las posiciones en las que dejaste abierto el navegador. La carga de sitios web, como siempre, dependerá de la conexión a internet, y en este caso no parece haber una excepción. Después de todo, sigue siendo un navegador basado en Firefox. Si ya reconoces la interfaz de Proton de Firefox, entonces no hay mucho por destacar. La interfaz de LibreWolf puede verse muy minimalista en un inicio. No hay elementos como sitios principales, ni actividad reciente, solo el buscador de DuckDuckGo en la página de inicio. ¿Que se pueden agregar estos elementos? Sí. También es compatible con la mayoría de extensiones de Firefox, incluyendo Firefox Color para la personalización. Eso es todo. Es tan personalizable como Firefox, pero no más personalizable a comparación de Waterfox. No hay mucho por destacar. Conserva la mayoría de funciones de Firefox, como la ventana para el diseño responsive, el recogecolor, la depuración remota y entre otras más, pero también incluye el bloqueador de anuncios de uBlock Origin, instalado por defecto. Además de incluir una nueva función, las pestañas contenedoras, en la que los datos de los sitios web no pueden cruzarse a menos de que sea en el mismo tipo de pestañas contenedoras. Una función tan útil e impresionante que me sorprende que Firefox no la hubiese implementado primero, pero también se han mutilado funciones que ya estaban en Firefox, además de añadir otras. ¿Qué clase de funciones? Bueno, Si se dieron cuenta ya, estuve speedroneando los demás segmentos del video, y es que no hay bastante por destacar en cuanto a este navegador, digo, es una derivación de Firefox, tampoco es para cambiar hasta el motor, pero si hay un punto en el que quiero poner énfasis, es en la privacidad. La privacidad que otorga LibreWolf es infortunadamente inigualable, y es que se han cambiado muchas cosas dentro de Firefox para lograr esto, y digamos que no todos son buenos cambios. Para empezar, no está ni se puede agregar Google y Bing como buscadores por defecto, y en parte lo entiendo, la granje le ha causado mucho daño al ecosistema de Mozilla, al igual que los de Redmond, además de considerar la cantidad de datos que estos dos recopilan con cada búsqueda. Pero también hay que entender, que para muchos, DuckDuckGo no es de lo más intuitivo posible, al no haber una regionalización de resultados con cada búsqueda, como cuando buscas RTS y te sale el servicio regional de tránsito en lugar de Red Telesistema. Por otro lado, LibreWolf tiene funciones de Firefox para la seguridad que están activadas por defecto, el borrado automático de datos, y la navegación solo por protocolo HTTPS, el primero sí o sí se debe desactivar si se quiere usar el navegador para redes sociales, mientras que el otro puede ser muy útil, pero no para todos los sitios web a pesar de ser de confianza, eso sí, se pueden desactivar en configuraciones. Hablando de funciones que se pueden desactivar, está la resistencia de huella dactilar, una función que bloquea la identificación de dispositivo para páginas web, esto puede hacer que algunas páginas web no funcionen correctamente, o que algunas funciones se vean comprometidas como el modo oscuro o el idioma. Esta diferencia de las otras se tiene que desactivar desde el apartado de LibreWolf en configuraciones. Pero si queremos hablar de una función en concreto que no se puede desactivar, a la vez que puede afectar nuestra navegación, es la protección de navegación estricta. Verán, en Firefox este modo se puede activar también, pero en su lugar se deja activa la protección estándar. Esta configuración bloquea rastreadores, cookies de sitios cruzados, rastreo en ventanas privadas, criptomineros y huelles dactilares totalmente. La protección estándar lo hace también, pero de una forma un tanto más permisiva. Esto puede hacer en LibreWolf que existan fallos en algunos sitios web o en el contenido que se muestra, y la única forma para visualizar dicho contenido sin problemas sería agregando su enlace a la lista de excepciones. Pero Geno, ¿de qué me estás hablando? Yo puedo usar LibreWolf para mis redes sociales, para YouTube, para lo que yo quiera. Solo tuve que modificar ciertas cosas como... Sí, sé que se puede usar LibreWolf para los usos más mundanos de nuestra vida cotidiana, modificando ciertas cosas, pero no todos sabrían qué modificar y qué no para un mejor funcionamiento, sino porque creen que aún existen tutoriales de cómo instalar Google Chrome en Windows. El Google Chrome, el Cherome, la cosa más instalable y fácil del mundo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que la privacidad de LibreWolf es mala y debo entregar mis datos a las megacorporaciones? No, exactamente. Diría que es excesiva para un uso en general, pero es perfecta para un navegador secundario y privado como el Dr.Go en los móviles, por ejemplo, para visitar páginas fuera de lo que hacemos en Chrome. Ya sabrían qué tipo que usos. Pero con el detalle que se pierde la comodidad característica de Chrome y Firefox. Se tendría que desactivar cosas como el borrado automático, la resistencia de huella dactilar y añadir varios sitios web a la lista de excepciones para un uso general. Ahora imagínate un novato haciendo todo eso. ¿Qué es la advertencia de Windows Defender? De la falta de Google o de la protección estricta, LibreWolf vale la pena solo si buscas un navegador fuera del dominio de Google, Mozilla o System One. Ya que realmente si buscas privacidad en un entorno más moderado, están Firefox y Brave. Si buscas un navegador sin telemetría, está Waterfox. Y si no quieres que tu operadora sepa que buscas en internet, entonces se puede optar por una VPN pagada. La privacidad de LibreWolf puede ayudar o estorbar en varios casos, concluyendo en una discordia entre la privacidad y la comodidad. Sé que al final la privacidad y la seguridad son necesarias para evitar que nuestros datos más importantes sean comprometidos en un mundo dominado por el internet de las cosas. Dijo, nadie quiere repetir la calamidad de Kasehara. Pero la comodidad y la accesibilidad de un producto definen el uso que le podemos dar a futuro, además de la curva de aprendizaje. Esto lo digo porque detalles como la actualización manual, las funciones y demás detalles lo hacen poco recomendable para usuarios que vengan de Chrome o usuarios que recién estén empezando en el internet. Por otro lado, conserva la rapidez de apertura de Firefox y el rendimiento de Waterfox, junto a sus ajustes, obviamente, lo que lo hace perfecto si se busca una tercera alternativa para quienes vengan del navegador de Mozilla. Se podría decir que sí vale la pena, pero solo si se tiene conocimientos básicos con respecto a la seguridad informática o a través de tutoriales en internet. Ya saben, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Por el momento sucede a todo. ¿Prefieres privacidad o prefieres comodidad? Comento al abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dejando un pulgar arriba y un helado de Herdland. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!